Reiteramos que las agencias internacionales destacan que Neri Brenes, ya cuando observamos la parrilla de salida, que Neri Brenes es la esperanza de América Latina en la jornada inaugural del Mundial de Atletismo. Reiteramos el hit para el costarricense Neri Brenes, Erickson Hurtout de Dominica, estará ubicado en el carril número uno, Luguelín Santos, medalla de plata en Juegos Panamericanos de Dominicana, estará ubicado en el carril número dos, Neri Brenes Cárdenas, carril número tres para Costa Rica, Valentín Klurgryakov de Rusia, estará en el carril número cuatro, en el cinco estará Nigel Levin de Gran Bretaña y Kirani James, el mejor tiempo del mundo hasta este año en 400 metros bajo techo el de Granada y el mejor atleta, el campeón del mundo al aire libre, Kirani James, cuando ya observamos la imagen en Canal 2, la imagen de la radio, amigos de Monumental, está en el carril número seis, Neri Brenes, pantaloncillo azul, camisa blanca, el mismo uniforme que usó el Panamericano. Y una botellita de agua ahí, en la mano, será el aguizote, bueno, suerte para Neri Brenes, oyente de Monumental, quedan solo dos campos disponibles para la gran final, ahí está el campeón del mundo, Luguelín Santos, está también Kirani James, Neri Brenes, uno de los importantes, se va a quedar fuera a la final, Esperemos que el Tico esté presente, Mundial Bajo Techo, en Estambul, todo listo, ya toman posición en estos momentos, los cinco, seis competidores que estarán enfrentándose para buscar un pase a la gran final. Ahí se concentra, todo el mundo es concentración absoluta, donde se juega mucho, no hay más allá, solo quedan dos campos para la gran final. Le marcó el paso en el hit eliminatorio de horas de la mañana, Neri Brenes, a Kirani James, prácticamente Neri estuvo encabezando la carrera hasta los 75 metros, posteriormente dejó a Kirani, le marcó el paso hasta el final de la prueba, para dosificarse obviamente para esta semifinal. Atletas a sus puestos. Posiciones para los atletas, Neri Brenes en el carril del centro, camiseta blanca, con incrustaciones de color rojo, pantaloncillo azul, es el del barrio Los Corales de Limón, egresado de la escuela de varones, la Tomás Guardia allá en Puerto Limón, campeón panamericano, ante el campeón del mundo, aquí se van a dar de taco a taco, y también está Santos, Luguelín Santos, se juega mucho, a la parrilla de salida, concentración absoluta, en sus marcas, dice el juez, está revisando uno por uno, concentración de Neri Brenes, Carvill 3 para el tico, listos, van a tomar la salida, atención, partió, partió, partió la carrera, oyente de Monumental, la radio de Costa Rica, sale fuerte, el corredor de Gran Bretaña, Neri en una tercera posición, le da con todo, viene Neri en una tercera casilla, ahora sí va recuperando puestos, llega hasta el segundo lugar, en este momento Neri Brenes, se va a venir los primeros 200 metros, fortaleza Neri, está en el tercer lugar, ahí lo miramos al tico, la lleva suave, ahora tendrá que echarlo todo, Brenes, sigue en el tercer lugar, atención, oyente de Monumental, le da con todo, ahora sí empieza a apretar, Neri Brenes, viene al cierre, último 150 metros, Brenes, sigue en el tercer lugar, le da con todo, Brenes va a pasar, a ver, no lo van a pasar, está de segundo, 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 Brenes, el primero, ganó Brenes, va a ganar, va a ganar, ganó, 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 ganó Neri Brenes, ganó, 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 ganó mi país, inteligente, Brenes, apretó el cierre, se golpea el pecho, levanta los brazos, victoria de Brenes, en un cierre, espectacular, José Alberto, siempre estuvo, de tercero, último, a 75 metros, Brenes apreta, y al final, levanta los brazos, está en la final, Neri Brenes de Costa Rica, en una carrera bastante peleado, campeón del mundo, y Santos al final, Brenes apretó, y logró superarse a los dos, para meterse, a la gran final, de los 400 metros, José Alberto.